En los valles exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto exaltamos al que reina para siempre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los valles exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares levantamos el sonido de esperanza En las costas de los mares levantamos el sonido de esperanza